Sí, cuando son las 11 horas con 4 minutos, empezamos un programa más de protagonistas. Esta vez nos acompaña Julián Gómez, que es el director de Tránsito y Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra. Primero, antes de comenzar la entrevista, pues disculpas también a nuestros oyentes, pues anunciamos en lo que fue toda la semana a Marcelo Pozo, jefe de Control Operativo de Tránsito, pero debido a un asunto administrativo interno de la municipalidad, pues nos acompaña el director de la Unidad de Movilidad, Tránsito y Transporte. Bienvenido, también gracias por su presencia a este programa de protagonistas. Empezamos un poco, Juan Ustedes, Zambateño, que ha conocido o se ha empapado ya de la realidad de Ibarra en el tema de tránsito durante estos tres meses que usted ha iniciado sus funciones. Buenos días, un cordial saludo a la ciudadanía, agradeciéndoles la gentileza de contar con este espacio que nos permite orientar a la ciudadanía y conversar. En efecto, hay una realidad propia en la ciudad de Ibarra que ha ido conociendo en parte a través de documentos y también recorriendo un poco la ciudad. ¿Y de esta realidad que ya le ha ido conociendo, usted cree que es suficiente este tiempo que ha estado como para tomar decisiones y dirigir pues el tema de tránsito, que es un poco también, por decirlo, conflictivo aquí en nuestra ciudad? Bueno, digamos que hay algunas generalidades en el tránsito y en el transporte a lo nacional. Es un tema que siempre ha sido delicado, que siempre ha tenido algunos aspectos de carácter político también, de tal forma que amerita con el cuidado del caso y siempre respondiendo al cumplimiento de la normativa legal, tanto de la ley, del reglamento, de los instrumentos que también emite la Agencia Nacional de Tránsito, como son resoluciones y demás, el cumplimiento de las mismas para que, en ese sentido, tener un mejor diario con los transportistas de los que, en este caso, no lo acuerdan. Desde agosto empezaron los agentes de tránsito en su función ya controladora o más bien también de cara al frente de lo que es el tránsito. ¿Cuántos operativos ustedes han realizado en lo que va desde su gestión o cómo es lo que ustedes tienen analizado? Sí, el registro nuestro determina 125 operativos realizados desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, operativos relacionados, en este caso, a la revisión de documentos, matrículas, licencias, vehículos que hacen transporte sin tener los respectivos permisos legales, alcoholemia. Todos esos operativos se han realizado, insisto, un número de 125 desde el mes de agosto. Ingeniero, sobre el alcoholímetro y el fotoladar que, de una u otra forma, están compartiendo con la Policía Nacional. ¿Cómo se está trabajando en eso? Claro, hay un aspecto importante, fundamental aquí que hay que mencionar. Y tomo como ejemplo lo que ocurrió en el año 2012, en la agencia de los agosto de tránsito. En aquella ocasión se adquirieron alrededor de 100 fotoladares alemanes, con un costo de 75 mil euros cada uno. El pequeño detalle fue que en estos fotoladares no existe un laboratorio en el país que tiene el mantenimiento de los mismos. Entonces, el primer año no hubo problema. Pero después del primer año, esos fotoladares de esos 100 quedaron operativos prácticamente a 30. Esto obligó a que, en aquella ocasión, el Instituto Nacional de Contratación Pública, ahora CERCOP, emita una de las disposiciones legales, indicando que, cuando se adquiere equipos de tecnología, obligatoriamente debe hacérselo con el respectivo mantenimiento. ¿Es necesario o justifica solo tener un fotoradar en la ciudad? Bueno, para poderlo comprar, primero tienen que darnos las respuestas de, si existe laboratorio acreditado para mantenimiento de ese fotoradar. Porque nos ofrecen fotoradares ruso, nos ofrecen fotoradares de España y demás, y de otros países, pero nosotros no podemos comprar un equipo que no tenga aquí la debida laboratorio acreditado para el mantenimiento, porque, obviamente, insisto, hay regulaciones del CERCOP. ¿Ha sido un desperticio de pronto la adquisición de fotoradarres, tal vez, sin que se cuente con ese laboratorio de la vista de la vida? Ha sido un error, digamos. Ha sido un error, que, lógicamente, pues, aprendemos de los errores y debemos tomar, pues, las debidas precauciones para... No importa la ley, porque, lógicamente, hay observaciones que a veces realiza la Contraloría General del Estado y a veces también de eso se derivan responsabilidades y sanciones. ¿Cómo ha sido el desarrollo de los agentes de tránsito en la ciudad de Ibarra? Me refiero a que, si tienen ellos o impulsan o lo que es el respeto, ¿no?, de los conductores, como lo es el personaje de un policía o de una policía, por ejemplo. ¿Cómo es la relación? ¿Sí infunden lo que es el respeto los agentes de tránsito? ¿O se ha visto de pronto, como vimos, hace un tiempo que fueron agredidos incluso los agentes de tránsito? Sí, sí. Bueno, en efecto, ha ocurrido, ¿no?, ha ocurrido en algunas de las ciudades donde se asumieron las competencias del control operativo de tránsito, como Roja, Malta, Cuenca, Ambato, ¿no? Donde, lamentablemente, pues, a veces hay personas que no desean cumplir la ley, y, lógicamente, pues, eso trae las consecuencias correspondientes, ¿no? Ha ocurrido esa situación. De todas maneras, aspiramos de que esa relación, pues, sea siempre respetuosa tanto del señor agente de tránsito al conductor con el que está interactuando y, de manera viceversa, también del conductor hacia el agente de tránsito. A la formación de los agentes civiles, ¿se tiene que extender un poco más del tiempo para tratar de formarles bien con diferentes características para que de alguna forma ahí exista un poco más de control? Bueno, son 800 horas de formación. ¿Es suficiente? Son 800 horas. Y yo pensaría que en la parte inicial, sí, pero nosotros tenemos que apuntarlo hacia una profesionalización del agente civil de tránsito. Es decir, no quedarnos únicamente con el hecho de que aprobó el curso de formación, se grabó y listo, es agente de tránsito, ¿no? Tenemos que ir a una profesionalización más allá para que tengamos el agente civil de tránsito especializado en educación y área. El agente civil de tránsito especializado en accidentes de tránsito, ¿sí? Y en diferentes áreas, ¿no? Lamentablemente en el país no se ofrece esto de manera programada, sostenida, pero en el caso nuestro tenemos, debido a la cercanía con Colombia, tenemos 52 escuelas de la Policía de Colombia y parte de esa formación ya se la hace desde hace algunos años atrás en plataformas tecnológicas. Entonces, de alguna forma deberíamos pensar en lograr algún convenio para que esa formación podamos ir más allá, ¿no? Que esa formación se haga vía plataforma tecnológica y también parte de esa capacitación especializada se haga aquí in situ en la ciudad de Ibarra y con eso vamos a lograr un mejor nivel de capacitación del agente de tránsito para que una vez que haya cumplido cuatro semestres de estudio también reciba pues una titulación adicional. ¿Por qué se ha cambiado o se han reformado, por decirlo de esa manera, los requisitos para que un joven sea agente de tránsito? Como usted mencionaba, estudios universitarios, me parece que la edad también se ha modificado. ¿Por qué razón se han hecho estos cambios? Bueno, en mi opinión particular, como Julián Gómez, yo le diría a un joven de 18 años que salga a la calle para ejercer como agente de tránsito, es una persona que en mi opinión todavía está terminando de formarse como persona y a ese joven le vamos a dar autoridad para imponer sanción, para aplicar la ley. A mí me parece que 18 años es una edad muy temprana. Sin embargo, por ejemplo, en la Comisión de Tránsito del Ecuador, para ellos estiman que es una edad apropiada porque por otra parte, manifiestan ellos, se puede formar el carácter de la persona. Que si yo tengo una persona de 25 años ya está formada, digamos, ¿no? Pero pienso que en ese sentido pues se ha hecho un pequeño ajuste al tema de la edad que lo que busca es tener una persona pues un poquito ya más formada. En este caso, a los 21 años mínimos de edad cumplidos. Así es, sin embargo, pues los 58 que están actualmente, pues vinieron ya como por requisitos desde los 18 años sin tanto de trámite, por ejemplo, de la universidad. Se ha hablado de que, bueno, esos 58 jóvenes se graduaron en enero, iniciaron desde agosto, pero es un número limitado y de pronto hasta mínimo para el control, me imagino, de acá de la ciudad. Claro, claro, por supuesto. ¿Cuánto se necesita? Sí, bueno, ahí estaríamos hablando de una relación de número de población por agente de tránsito, ¿no? Estaríamos hablando de tener al menos un agente de tránsito por cada 2.000 habitantes. Es decir, si Barra tiene 180.000 habitantes y dividimos para 2.000, eso nos va a dar 90, ¿no es cierto? Ya, pero ahora tenemos, bueno, casi la mitad de lo que se requiere para el tema de control de tránsito. Y si ha hablado de 10 agentes más que estarían sumándose a los agentes que actualmente realizan el control, ¿cuándo estaríamos hablando de que estos 10 más se reintegrarían al proceso que realizan los 50 años? Hay un aspecto coyuntural clave ahí que es importante conocer y que también la ciudadanía nos comprenda un poco, que a veces nosotros como municipalidad estamos sujetos a varios aspectos que emite la Agencia Nacional de Tránsito vía resoluciones, vía reglamentos y que a veces no están estrictamente en nuestras manos. ¿Cómo qué fue? ¿Qué es lo que pasó con el proceso anterior? Justo que mencionó la señorita, ¿no? Los señores agentes tuvieron que esperar un año, desde que fui seleccionado hasta tomar el curso. Eso no puede pasar, ¿no? Precisamente, converse hace unos días con la directora de transferencia de competencias, nos han ofrecido que esa situación no se vuelva a repetir. Es decir, nos han dicho, esperen, nosotros les vamos a indicar cuándo puede empezar el curso para que no exista un desfase tan grande. Y de paso, como nos dijeron, ya tenemos 1.200 agentes civiles que formar para la ciudad de Guayaquil, ¿no? La Comisión de Tránsito, por lo general, en sus cursos recibe 400 agentes para formación. Entonces, tenemos que esperar, digamos, este visto bueno, si cabe el término, ¿no? Para poder abrir, en este caso, el proceso que toma, estimamos, alrededor de tres meses. Estaría sin fecha, entonces, el inicio de la preparación. ¿Cómo también, pues, que estas 10 personas más se sumen al proceso? Y, bueno, y las consecuencias, pero de esto, sin embargo, la pueden pagar los habitantes de la ciudad. Me refiero al mínimo número que tenemos. Porque yo le digo una cosa, por ejemplo, en las salidas de los colegios, es terriblemente un caos. Se forma por los carros, se paran donde ellos quieren para tomar a sus hijos. O sea, vivimos realmente en medio de un caos. Por decirle algo, hace un mes más o menos, porque estamos en el diario, un bus, no recuerdo la cooperativa, se pasaba en rojo, justamente por las calles Sánchez y Oviedo, por el Correjo de Tremitas. Y justo a la hora que salen las chicas, estaba una gente de tránsito, yo me acerco y le digo, ¿pero qué pasó? El bus se pasó. Y dice, yo estaba en otra cuadra y no le vi. Entonces, esa consecuencia de la falta de personal, de pronto, la pueden pagar los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. O sea, hay que recordar que el asunto de tránsito es parte de la seguridad. Y obviamente representa ciertas vías, por ejemplo, que usted ha manifestado, ¿no? Por eso la importancia en realidad de poder tener suficientes agentes de tránsito para que se puedan hacer los controles. Es correcto. Pero todavía estamos sin fecha de, en todo caso, parar. Sí, de todas maneras, nosotros vamos a insistir a la Agencia de Nación de Tránsito. La verdad es que las respuestas no siempre tienen la agilidad que nosotros quisiéramos, pero es nuestra obligación insistir para que ese proceso pueda avanzar. Ingeniero, otro tema que está pendiente es la construcción del centro de detención de infectores de tránsito. ¿Qué pasa con esa obra? ¿Va, no va? ¿Cómo camina? Parece que 2015 no está con mi plan. A ver, hay que tomar en cuenta que eso implica aspectos legales de por medio. En este caso, precisamente, ese aspecto le corresponde al Ministerio del Interior, que es el que maneja los hechos de rehabilitación del país, por la actividad legal vigente. En este caso, debería primero existir, digamos, la posibilidad de llamar un convenio entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad, para que, en este caso, faculten a la Municipalidad la administración de un centro de detención, en este caso, de comprometores de tránsito. Es decir, que las instalaciones del centro de detención de protección se van a seguir avanzando. Así es. Y hay que tomar en cuenta que, lógicamente, construir un centro de esta naturaleza especializada, obviamente, implica recursos económicos, ¿no? Y por eso, lo manifiesto, al menos, este lugar que se va a estar contemplado. ¿Para cuándo estaría contemplado este...? Bueno, las directrices nos las da el señor alcalde. Ustedes conocen, hay obras que el señor alcalde está impulsando en cumplimiento a su plan de trabajo, ¿no? Como son, en este caso, los polideportivos, en el próximo lunes del inicio de construcción del mercado a zonas, ¿no? Entonces, esos compromisos asumidos, en este caso, por el señor alcalde, a su plan de trabajo, pues, se está dando cumplimiento, ¿no? ¿Aún no sería, entonces, una prioridad este asunto? Pues, así sería, en realidad. Así sería. ¿Y con cuánto presupuesto es lo que usted se maneja, pues, no la unidad que usted lidera? Bueno, nosotros tenemos para este 2015 aprobado un presupuesto de 690 mil dólares, es el que, con el cual vamos a trabajar en este... ¿Destinados a qué áreas? Bueno, ese es destinado, básicamente, al tema de algunas adquisiciones, ¿no? Principalmente adquisiciones, ¿no? Es el denominado plan de muerte compras, donde, pues, vamos a adquirir una plataforma para meter los vehículos, vamos a equipar las motocicletas que no tienen sirenas y balizas, y eso es un tema de seguridad también para el agente de tránsito, ¿no? Porque si circula en la noche y no tiene una baliza que identifique correctamente frente a un vehículo, es un riesgo para el agente de tránsito, ¿no? El tener una sirena lo suficientemente potente que le permita, en un determinado, abrirse paso para tener una emergencia de algo fundamental, ¿no? Entonces, están establecidas ahí algunas de estas adquisiciones, ¿no?, que se las va a ir generando en este trimestre. Actualmente, ¿cuántos patrulleros, donde el parque automotor, hablemos así, tiene la agencia de tránsito funcionando? ¿Cuántos se necesitaría para, de alguna otra forma, poder subir las áreas a 24 horas? Sí, nosotros tenemos cuatro patrulleros al momento funcionando y tenemos alrededor de ocho motocicletas a la noche que prestan el servicio de control de tránsito. ¿No es ideal? Lo ideal en este caso es, al menos, tener por lo menos unos cuatro vehículos más. Está contemplado en este año también adquirir algunos vehículos. De hecho, a diciembre ya logramos adquirir unos, pero también hay que tomar en cuenta que no está sobre el tema del tránsito, ¿no? Está el tema del transporte, ¿no? Por ejemplo, en el tema del transporte, hay un sinnúmero de inspecciones que deben cumplirse en diferentes calles de la ciudad. Si es que hay un requerimiento de un reductor de velocidad, si es que hay un requerimiento de hacer un conteo vehicular para determinar qué calle es principal y cuál puede ser secundaria, la posible instalación de un semáforo, la fiscalización del transporte para ver si se están cumpliendo las rutas, las frecuencias, etcétera, obviamente se necesita la humanización. ¿Y cuál es la potestad de los agentes de tránsito? Si bien es cierto que empezaron desde agosto, pero sería bueno para que la gente también tenga claro. ¿Ellos pueden detener, por ejemplo, a los conductores que están, que pues cometen contravenciones? ¿Pueden ellos detenerlos también, llevarlos a la policía? ¿Cuál es la conexión que tiene con la policía nacional? Bueno, el agente de tránsito en primer lugar es la autoridad, porque así lo dispone la ley, ¿no? Entonces hay que partir de ese hecho con precisión. El agente de tránsito está para cumplir la ley de tránsito y su reglamento general. ¿Es decir si pueden detenerlos de los conductores manejando el medio, por ejemplo? Exactamente, ese es el caso más común, digamos, en el que procede la detención del conductor siguiendo lógicamente el debido proceso. De esos 125 operativos que usted mencionaba, ¿cuántas personas han sido detenidas por contravenciones de tránsito? 205 personas han sido, en este caso, aprehendidas por estas circunstancias. ¿Cuál es la contravención más común que se ha observado en este tiempo? La más común es el tema de no usar el cinturón de seguridad, de insistir en hablar por celular mientras se conducen, estacionarse en el sitio prohibido. Son las más comunes. ¿Aún necesitan o requieren los agentes civiles un asesoramiento, si se puede hablar así, de la Policía Nacional en ciertos casos? No vale precisar que no estamos en competencia con la Policía Nacional, ¿no? Pero se los ha visto que trabajan juntos o piden un asesoramiento. Tenemos la obligación de trabajar juntos, así tiene que ser. La misma Constitución de la República determina que los gobiernos autónomos descentralizados, perdón, la Policía Nacional, coordinará acciones con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, al disponer la norma constitucional, eso tiene que cumplirse bien lo que se ha venido haciendo con la institución policial, conversando, coordinando operativos, hace un mes se hizo un operativo conjunto de control de documentos con la Policía Nacional, que fue coordinada con el ejército, un operativo nocturno el día viernes, de tal forma que estas acciones se hicieron cumpliendo. ¿Estaba lista la Municipalidad, bueno, que el Cotardo establece para asumir una competencia tan sensible como la de tránsito? Bueno, para eso se han preparado los diferentes GATs, ¿no? Para asumir esa competencia, ¿no? Obviamente hay unos equipamientos que son un tanto caros, digamos, ¿no? Pero en este caso la Municipalidad, pues, ha hecho unos esfuerzos para contar con esos equipamientos. Sí, Jefferson Galarza, desde nuestra red social Facebook, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se asumió las competencias de tránsito si no tenían los suficientes recursos para cubrir al 100% un tema tan sensible como la seguridad en las vías? ¿Es que es Jefferson Galarza que nos pregunta? Sí, ese es un tema que ocurrió prácticamente en todo el país. En todo el país. Es decir, las ciudades que asumieron la competencia de tránsito, Cuenca, Loja, Manta, Ambato, ninguna de esas ciudades, al igual que Ibarro, tuvieron en la primera instancia el número completo de agentes civiles de tránsito, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de casos solo de la ciudad de Ibarro. Por ejemplo, en la ciudad de Ambato recién se incorporaron 100 agentes civiles más. Hace unos meses atrás en la ciudad de Cuenca se incorporó otro grupo de agentes civiles, o sea, digamos, en un segundo grupo de formación. Entonces, de alguna u otra forma se ha ido completando esto porque la entrada no era posible absolutamente con tal punto. Cambiando un poquito de tema, ingeniero, en algunas arterias de la ciudad existen, obviamente pasan los buses, autobuses públicos. Hay una calle específicamente, la calle Maldonado, donde hay casi 10 líneas de buses y el smog y el caos es tenaz. ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo se está controlando este tipo de terapia? En primer lugar, hay un tema que está también en trámite, que es de la revisión técnica de este vehículo. De un momento lo que se hace, y ocurre en algunos municipios, lo que le hace el revisor es una inspección ocular al vehículo. Pero se apunta para ir a tener realmente un centro de revisión técnica, como lo tiene Quito, como lo tiene Cuenca, donde en realidad ya con los diferentes equipos, como por ejemplo un pacímetro, que justo va a hacer lo que usted manifiesta, que si un pacímetro va a revisar el smog que emite ese vehículo. Y en el caso de que supere el 60%, ese vehículo no va a poder circular. Entonces, en este caso, surgió una propuesta de la empresa pública RTV, Revisión Técnica Vehicular, para que ellos administren eso. Solo que ellos tenían que hacer desde 3 días a 25 años, y realmente 25 años es un tiempo bastante largo. ¿Esos equipos cuándo entrarían o cuándo llegarían? El señor alcalde está trabajando con ese proyecto y va a tomar algunas determinaciones para arrancar con eso. Mientras tanto, ¿cómo se conoce? Mientras tanto, tenemos que seguir haciendo una inspección ocular, vehicular que se hace. ¿Tiene un registro de cuentos de autobuses? ¿A esa no cumplen con este requisito? No tenemos al momento un registro, no lo tenemos porque estas revisiones recién han iniciado en este mes de enero. Entonces, no lo tenemos al momento. Sí, los parquímetros ya también en el tema de lo que es las calles de la ciudad, ¿parquímetros van a incrementarse también para el tema de lo que es el estacionamiento? Las máquinas de parquímetro, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, las máquinas de parquímetro, según conozco, fueron instaladas en agosto de 2012, me parece, son 12 máquinas de parqueo. Lo contradictorio es que si yo pongo máquinas de parqueo, ¿qué pensarían ustedes? ¿Que la recaudación sube o baja? ¿Eso se ha hecho una evaluación, ustedes como autoridades, de pronto, de que si esto ha funcionado o no, o si es necesario más de pronto? Yo pensaría que si pongo parquímetros, voy a mejorar la atención al cliente y mi recaudación va a mejorar. Contradictoriamente, al año siguiente de instalarnos los partímetros, se recaudó 100 mil dólares menos, el año 2013. Imagínense qué contradicciones, ¿no? No funciona entonces eso, ¿se los va a retirar el terreno o lo que se va a hacer? No, los partímetros están funcionando y están bien. Es un equipamiento importante, una de las pocas ciudades que los tiene en el país, aparte de cierto sector en Guayaquil, ¿no? El tema es que el personal que estaba laborando ahí no estaba bien asignado a esas funciones, entonces, claro, yo vendo tickets, yo me paro al lado del parquímetro. Si viene alguien a comprar, ¿a quién le va a comprar? Al inspector, al parquímetro, ¿no? Entonces, esas funciones no estaban correctamente asignadas y por eso se ha empezado a trabajar esta reestructuración de CISMER. Y esa reestructuración, por ejemplo, estamos hablando de 19 personas que forman parte de un proceso ya de economía popular y solidaria en lo del tema del parqueo tarifado, el municipio ha destinado 10 mil dólares mensuales para estas 19 personas, pero mi pregunta es, ¿cómo se va a controlar, por ejemplo, que estas personas funcionen o que lindan un buen servicio a la municipalidad, tomando en cuenta, pues, que ellos tienen su empresa de economía popular solidaria, el municipio les da los 6 mil dólares y cómo ustedes van a evaluar el trabajo que realicen para que funcione realmente con el tema de las tarjetas? Con la aplicación de indicadores, precisamente. La aplicación de indicadores nos va a permitir saber cuántos vehículos controla el señor supervisor, cuántos vehículos ha notificado el señor supervisor, qué tiempo le toman los recorridos del punto inicial al punto final, ¿no? esos indicadores. En un corto plazo vamos a disponer de un equipo ya con tecnología que nos va a permitir mejorar y afinar muchísimo más. Ahora, claro, tenemos 56 puntos de venta aquí en la ciudad de Ibarra para las tarjetas, ¿no?, de lo que es el parqueo tarifal. Van a evaluar ustedes también de pronto de acuerdo a lo que se venda en las, me imagino, en los puntos, ¿no?, en los 56 puntos de venta que ustedes tienen para también controlar de alguna manera el valor del supervisor, porque si no vamos a caer en lo de antes. Claro, precisamente es lo que yo decía, o sea, antes había una mezcla de funciones y es precisamente lo que producía, pues, un control débil, ¿no? Entonces, ahora nosotros decimos, el supervisor se encarga de revisar y controlar los vehículos y la normativa vigente de Cismer. Y el local comercial se encargará de vender tarjetas, ¿no? Porque son dos cosas separadas, ¿no? Así es. Bueno, son las 11 horas con 31 minutos. Luego de una puesta comercial continuamos con Julián Gómez. Bueno, general, utiliza mucho el corredor periférico sur y también la pista de Ibarcocha. ¿Por qué? Porque él es entrenador de triatlón y utiliza con sus deportistas. Vamos a ver la opinión de él y sobre todo la denuncia y la queja y el malestar que tienen en estos sectores. ¿Cuánto es este problema que tiene el término periférico sur? Bien, nosotros tenemos una forma de entrenamiento allá, no solo los triatletas, sino que los que hacen ciclismo a la montaña de ruta. Nos ya unimos a más o menos unos 30, 35 ciclistas que estamos haciendo en la madrugada y hasta las 7, 8 de la mañana en el periférico sur del ciclismo. Con dos inconvenientes. Un inconveniente es que una compañía constructora ha invadido la ciclovía. Con entradas, con tierra, piedras, y en ese rato nos toca a nosotros salirnos de la ciclovía y corriendo un grave peligro con mis niños que son hasta de 3 años que tengo yo. Y segundo, el tránsito, no sé a quién le corresponde, si es urbano, si es rural, si a la policía o al tránsito municipal, pero en esa vía en el periférico sur, todo el mundo a las 6 y media de la mañana alcanza unas velocidades hasta de unos 180 kilómetros por hora, no a trasarse con los dientes y estamos corriendo un grave peligro. ¿No hay algún agente, usted ha visto algún agente de tránsito municipal? Nunca, nunca hay, ni la policía, ni otro agente de tránsito. ¿Y un patrullero de la agencia de tránsito, no? Nada, ni patrullero de la agencia de tránsito, ni patrullero de la policía. ¿Qué pide usted? Nosotros pedimos primero que a esa hora pico que es el problema, y no sé si todo el tiempo se respete los 50 kilómetros que dicen los rótulos, primerito. Y segundo, quisiera respetar con estas compañías constructoras el espacio de la ciclovía que nos pertenece a los ciclistas, no pertenece a nadie, y ellos están invalidos al ciclovía. Lo mismo está pasando en Yagualcocha, lo mismo está pasando en Yagualcocha, los buses y los taxis alcanzan 100, 120, 180 kilómetros por hora. Ojalá se pudiera hacer Yagualcocha una sola vía, porque igual corremos un serio peligro, porque invaden la vía del ciclista, han puesto unas rompevelocidades en la vía, y esas rompevelocidades en la vía evitan los buses, evitan los taxis, metiéndose a la ciclovía. Entonces aquí no hay respeto por los ciclistas. ¿Su opinión, Eugenio? Sí, el tema de exceso de velocidad del señor Escalde ha dado ya un visto bueno inicial, para en pocas semanas empezar un proceso público en búsqueda de un socio estratégico que nos permita una mejor actuación en la seguridad vía. Esto significa que este socio estratégico tendrá que aportar cámaras para el control del exceso de velocidad. Entonces, obviamente, esas cámaras lo que van a hacer es, en el momento que un vehículo pase en exceso de velocidad, va a capturar eso con las fotografías correspondientes, y eso obviamente va a estar sujeto a multa. ¿Los semáforos inteligentes no iban a tener ese tipo de cámaras? No, la tecnología instalada actual no tiene ese tipo de cámaras, es una cámara distinta, no es una cámara técnicamente preparada para capturar, en este caso, infracciones de tránsito. Sobre los semáforos, en el 2012, Ibarra tenía 87 semáforos, en el 2013 se sumaron a 132, se aumentaron las intersecciones de la ciudad. ¿Cree que es suficiente este número o es demasiado tener acá en los semáforos de la ciudad? Bueno, el tema de los semáforos es una tecnología importante que nos ayuda precisamente al control, ¿no? Ibarra, como ves, dentro de las ciudades intermedias, es probablemente una de las ciudades con mayor semáforización, ¿no? Dentro de este grupo de ciudades intermedias. Realmente es tecnología necesaria, costosa, pero no siempre vamos a poder instalar un semáforo, ¿no? Un cruce semáforo que nos va a costar 15 mil dólares. ¿Pero es técnico, por ejemplo, tener un semáforo cada cuadro? No, exactamente. ¿Pero aquí sucede eso? Eso realmente lo estamos conversando con nuestra área de transporte para poderlo estudiar y hacer algunos replanteos en ese sentido. Es decir, se sacarán ciertos... Podría, sí, podría darse esa posibilidad de que se saquen y que pronto se reubiquen en otros sectores. Entonces, ¿aún no hay un estudio que concluya en que es necesario no el retiro de semáforos? No lo tenemos actualmente, no lo tenemos actualmente. ¿Lo están haciendo, pero? Está contratada una consultoría, está contratada que está ya elaborando desde el 12 de enero, ¿no? Tiene como objetivo actualizar el plan maestro de movilidad, ¿no? Y también ahí va a arrojarse algunos productos que guardan relación también con la seguridad vial. La sincronización también de los semáforos también depende mucho, ingeniero. ¿Se están regulados los semáforos inteligentes? Claro, hay una sustancia semáforica mediante la cual se procede con estas regulaciones, ¿no? Y pues se hacen las revisiones correspondientes. Pero al parecer no en todas, porque hay algunas habilidades donde prácticamente están perdidos los cuatro semáforos al mismo color. Bueno, sí, apreciaríamos nos hagan llegar esas observaciones, ¿no? Bueno, el correo electrónico está bien y nosotros pues vamos a disponer que inmediatamente se hagan las revisiones que corresponden, ¿no? Sí, también hablábamos en el tema del transporte sobre la posibilidad de que se amplíe el cupo para los taxis convencionales. ¿Esta es una posibilidad cierta de pronto que se va a dar? ¿O hay más suficientes taxis de pronto? ¿O sí es necesario que se aumente el cupo para lo que es este transporte público? Como referencia, una norma establece para cada millón de habitantes 3.000 taxis. Eso significa 333 personas, ¿sí? Que tendrían un servicio de taxi, ¿no? En el caso de Ibarra, nosotros tenemos 1.263 taxis, ¿sí? Y eso nos da, en este caso, para el número de habitantes de 180.000, nos da 142 taxis por persona. ¿Se cumple con la normativa? Porque la normativa dice 303, es decir, tenemos más taxis según esta normativa, ¿no? Pero la precisión es la que da el estudio que se realiza, ¿no? Y esos estudios lo hace precisamente la Agencia Nacional de Tránsito cada cinco años. El próximo estudio toca en junio del 2017. ¿Y por qué se ha analizado esta posibilidad de aumentar a 155 el cupo acá en la ciudad? Bueno, esa es una propuesta que surgió de la Unión de Taxistas, ¿no? Valga la precisión. Una propuesta que le habían realizado el señor alcalde, ¿no? Y lógicamente para el señor alcalde poder actuar necesita tener el soporte legal, ¿no? Ese soporte legal es lo que en este caso los señores ofrecieron hacer llegar un documento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en los diarios de hace unos días atrás. Ese documento, hasta la fecha, no, así que el 9 de enero que hubo una reunión formal del señor alcalde de los taxistas en esa fecha se ofreció este documento. Entonces, son 20 días de ese documento, no ha llegado y guarda relación con lo que establece el artículo 7 del reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria que dice que las cooperativas de transporte tendrán un mínimo de 20 socios. Pero, ojo, este reglamento entró en vigencia en agosto de 2012. En principio de que la ley no es retroactiva, ¿no? Entonces, esto es para las compañías que vienen hacia adelante, ¿no? Cuando hay un vacío, cuando algo no está claro, el único que puede pronunciarse sobre esto es la Asamblea Nacional mediante la dimensión de una ley interpretativa, ¿no? Entonces, ese es un asunto que, si es que hay la base legal, pues que se lo precise con los documentos. Los taxis piratas, otro dolor de cabeza. ¿Cómo se está regulando esto? Bueno, es la aplicación de la ley con los operativos. O sea, se detuvo 26 vehículos en el operativo de una semana atrás, ¿no? Entonces, en varios de esos operativos precisamente hay vehículos ilegales que son, en este caso, detenidos y también conocen los señores de la Unión de Taxistas y a veces participan en estos operativos. ¿Negado otorgar permisos, o al menos no está estipulado aún, otorgar nuevos permisos para taxis ejecutivos? Ese proceso está cerrado mediante resolución de la Agencia Nacional de Autoridad. O sea, un incremento es con el estudio. Es con el estudio. Como manifiesto, ese estudio toca en julio del 2017. En el tema del Partido Tarifado, ¿cuánto ingresó por este tema en la administración desde que ustedes empezaron la administración? ¿Y cuánto esperan obtener con este nuevo proceso de lo que estamos ya hablando con este proceso de economía popular y solidaria? Sí, bueno, como precisé, hubo un desfase en 2013 de alrededor de 100 mil dólares, ¿no? Menos, ¿no? Salió un imperio entonces. Sí, o sea, se ha estado hablando de un ingreso entre los 420 mil dólares más o menos por año. Lo que nosotros aspiramos es con este sistema tecnológico informático que se va a aplicar es que pueda mejorar esa recaudación al menos unos 100 mil dólares. ¿Cómo está el tema de la mancomunidad de movilidad? Tomando en cuenta que Ibarra pues sería la sede principal de esta mancomunidad a la que se sumaron, si no me equivoco, 13 municipios de la zona norte del país. Tulcano decidió no sumarse. ¿Cómo se ha tomado esto desde que se firmó, pues, y el convenio para que no quede solamente en papel firmado y más bien que se actúe? Pues ya están listos ya para iniciar este proceso. Sí, el tema de la mancomunidad en el registro oficial del 23 de diciembre fue publicado ya el texto en el registro oficial. Con esa publicación se presentó hace más o menos tres semanas en el Consejo Nacional de Competencias, en este caso el oficio donde se pide el registro va apuntando el registro oficial. Ese documento se le ha estado dando el seguimiento correspondiente que se ha manifestado justo en esta semana que está en el despacho ya de la directora del Consejo Nacional de Competencias y aspiramos a la ya con la firma correspondiente. ¿Y cuándo ya iniciaría, por ejemplo, el proceso, se decía, pues, los municipios pequeños que con esta firma que se llevará podría dar el servicio de revisión vehicular, de matriculación, etcétera, a los sectores más alejados, por ejemplo. ¿Esto, desde cuándo ya se podría iniciar? Es un proceso, ¿no? Es un proceso si no avanzamos a atender a los vehículos públicos y privados que están aquí, no pensaríamos que en una instancia mucho más rápida podríamos brindar este servicio mientras no estemos debidamente organizados y contando con los medios que corresponden. ¿Y bueno, no está listo para este servicio pese a que ya se firmó la mancomunidad que es también un documento? O sea, la mancomunidad obviamente es un documento que va a dar que va a dar la legalidad, ¿no? Pero no significa que con la mancomunidad en forma automática vienen por decirle, ¿qué le puedo decir? Cinco misiones de dólares y con esto vamos a equipar, vamos a hacer esto otro, no. Hay procesos, ¿no? Es un proceso al respecto que paso a paso se va a ir avanzando, ¿no? El señor alcalde ha dado ya direcciones, directrices, ¿no? Y precisamente el 25 de febrero se va a convocar a la asamblea de la mancomunidad para que ya en esa asamblea pues se definan ya algunos aspectos organizativos como quién va a estar al frente de esa mancomunidad, qué directorio es el que va a haber y todos esos aspectos. Porque el directorio está presidido por el alcalde de Ibarra, sin embargo, ¿Ibarra está lista o no está lista para asumir este proceso de liderazgo y también de poner en práctica pues los procesos ya más de matriculación, etcétera, los procesos ya más de práctica en estas zonas pequeñas? ¿Estamos listos o no para liderar este proceso? Pero por supuesto el señor alcalde tiene toda la capacidad para liderar este proceso. Lo que estamos manifestando es algo que paso a paso se va a ir avanzando. Se va a ir avanzando. Ibarra prácticamente se ha convertido en un pueblo sin Dios ni ley en el tránsito vehicular, especialmente cuando hay pregones, eventos deportivos y concentraciones en el centro de la ciudad. El último pregón, recuerdo, fue un caos. no se podía circular de tanto oriente a occidente. ¿Se había visto alguna alternativa para poder suplir este problema? Bueno, aquí hay un tema que es repetitivo y lo he visto en los documentos de manera constante. Es decir, varias instituciones solicitan ingresar al centro histórico para el desfile X, para el aniversario Y, etcétera, Entonces, lógicamente, probablemente esto va a llevarnos a tener que regular. Es decir, correcto, se puede hacer desfiles pero no en el centro histórico. Por lo que genera, por la congestión que se genera. Entonces, de pronto tenemos que ver alternativas. Si tenemos una tribuna subutilizada o casi no utilizada en el par de Ciudad Blanca, esas cosas tenemos que analizar precisamente para dar alternativas. ¿Cuándo ya se ejecutaría o ya se implementaría esto? Bueno, esas normativas, obviamente. Sí, o sea, nosotros tenemos una instancia que también es la Comisión de Tránsito de los señores concejales donde, de igual forma, algunas de estas cosas corresponde presentarlas, analizarlas para poder también retroalimentar y recibir los criterios de los señores concejales. Porque se viene abril, vienen fiestas de Ibarra y me imagino que están ya planificando. Sí, sí, bueno, como hacía el yato el carnaval que está allá muy cerca. Así es. Sí, Giovanni Ramírez, entonces nuestra red social de Facebook nos dice la siguiente pregunta. ¿Qué se hace para regular la congestión en las principales arterias de la ciudad, especialmente en horas pico? las horas pico realmente es un problema en muchas ciudades, no solo del país, sino del mundo. Ahí, las revoluciones que no han dado mucho fruto, por ejemplo, pico y placa, porque la gente a veces termina comprando un segundo vehículo. ¿Y qué se hace aquí en Ibarra, por ejemplo, donde no hay pico y placa? con otro dígito, ¿no? Bueno, ahí realmente puede haber un tema de estudios que se va a ir generando para poder tener pasos deprimidos, para poder tener pasos elevados, para tener edificios de estacionamiento de cuatro o cinco pisos, ¿no? muy rentables por el punto de estacionamiento, tienen una tasa de retorno importante, son proyectos que prácticamente se pagan solos, ¿no? ¿Cómo se hace para que no quede solo en estudios? Porque tenemos, hablamos mucho de estudios, estudios, pero como que no se concretan, o de pronto, ¿cuál es la dificultad? O sea, hay prioridades definidas por el señor alcalde en su plan de trabajo, y eso hay que recordarlo, está debidamente registrado en el Consejo Electoral. Entonces, lógicamente, el señor alcalde está considerando los proyectos para el cual él se comprometió con la ciudad. Con esto no estamos diciendo que con el tránsito no se va a decir absolutamente nada, ¿no? Hay algunas cosas que se está estudiando, pero el primer paso fundamental es actualizar el plan de movilidad. El anterior era de 2010. Entonces, primero yo debo saber cuál es la realidad al momento, en el 2015 en la red del tránsito y transporte, y con ese documento que es fundamental en el plan de movilidad, y ahí se van a derivar una serie de recomendaciones, ¿sí? y aspectos técnicos que son los que se van a poner en la mesa, ¿no? Sí, también teníamos nosotros pendiente la consultoría que están realizando a través del tema de tránsito, también por el tema de pasajes. Si bien es cierto, ahora es responsabilidad municipal también ese tema de lo que es el transporte urbano, ¿cuál va a ser la salida, por ejemplo, ante la falta de subsidio por parte del gobierno? A lo que se suma también una deuda de 240 mil dólares que tiene el gobierno con el transporte urbano, por ejemplo. ¿cómo va a ser el tema municipal? ¿se va a aumentar el transporte urbano? ¿a cuánto se aumentaría? ¿cuál se subsidiaría como esa asociación del municipio de Quito? ¿cuál va a ser la salida de este tema? Aquí no va a haber subsidio, no va a haber subsidio en el caso de Ibarra, el señor alcalde ya lo manifestó, no hay recursos económicos para asumir subsidios, es más, en el caso económico del municipio de Ibarra, el señor alcalde ya lo ha explicado en más de una pasión, entonces aquí no hay dinero para esa responsabilidad. ¿qué se hace? ¿se podría establecer ya el monto de cuánto se aumentaría? ¿sería un hecho el aumento del transporte urbano del pasaje? Bueno, hay que, diría yo, hay que dejar que los técnicos hagan su trabajo. En algún lugar hay resoluciones de la Agencia Nacional del Tránsito que precisan cómo se va a hacer el cálculo, establecen cómo se hace el cálculo de eso. los técnicos es el trabajo que van a hacer entre otras cosas para lo cual está lo que sí está escuchando. Ingeniero, hay una comunicación telefónica con el señor Aníbal Mejía quien tiene algunas dudas. Vamos con él. Sí, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan. Yo quería hacer una pequeña observación respecto del tema de Ibarra y el asunto de la movilidad. El antecedente es que Ibarra tiene dos salidas o dos cuentas de ingreso. la parte de la vía Quito y la parte de la vía Turcán. La parte de la vía Quito ha sido solucionado con el corredor sur y eso viene por un proyecto, por un estudio. En cambio, en el tema del tema de Turcán o de la vía de Ayahuarcocha existía tres millones para el tema del puente de Estaguando o la ampliación y ocho millones para la ampliación de cuatro carriles de Ayahuarcocha. Esto se dejó a un lado porque justamente se está haciendo el tema de los cañabrales y también porque la administración actual cree importante la vía pero en este momento por las zonas pico el tema de irse a la universidad católica a las siete de la mañana o el domingo o el domingo cuando se despece de Ayahuarcocha es un congestionamiento que llega hasta el botadero de basura. Considero yo que más importante este momento que la ni llovía es justamente la construcción del puente de Estaguando y la vía de cuatro vías. ¿Por qué se cambió o por qué se está dando importancia al tema de la ni llovía y no a la ampliación del puente del río de Aguando y Javier se llevó al coche? Sí, hay aspectos que guardan estricta relación con la planificación. Nosotros no podemos decir dejemos esto de lado esto que está planificado y contratado suspéndase inclusive eso tiene ya obligaciones legales. Entonces ese es un tema de planificación lo del asunto de la ni llovía se está trabajando está te lo he entendido que está cerca de concluir entonces es principalmente un tema de planificación. Vale más importante en este momento la administración pasada consiguió esos dineros o sea se deja a un lado ese tema de haber conseguido los 11 millones para tomar importancia más bien al tema de la ni llovía que no es importante en este momento porque se ha solucionado con el corredor sur no quiero decir que la ni llovía no es importante pero en este momento más importante la ampliación del puente del río Tahuando y la construcción de la vía de cuatro vías hasta la salida de los cañaveres yo creo así o sea ¿por qué la administración cambia la importancia de este momento con algo que no se siente como es el anillo guiado? Bien hay que tomar en cuenta que las administraciones municipales en el país cambiaron y asumieron el 15 en primer lugar en el año en el año 2014 se trabajó con un presupuesto prorrogado hasta finales de agosto presupuesto prorrogado recién a finales de agosto se aprobó el presupuesto 2014 estamos hablando apenas de ¿qué? septiembre octubre noviembre diciembre cuatro meses que sea el estimado oyente él comentaba de la ampliación del puente del Tahuando y también la vía hasta la cocha ¿esto sería una posibilidad o definitivamente no estaría contemplada pues esta obra de la ampliación del Tahuando y hasta llegar a llegar o sea son pasos ahorita está trabajándose con el tema del anillo vial y eso se va a entregar dentro de poco ¿no está contemplado aún entonces la otra obra todavía? al momento vamos insisto paso a paso que aún no estaría contemplado sin embargo estábamos hablando antes de la llamada del tema de pasajes usted me ha dicho pues que está en los estudios están analizando esta situación ¿pero sería un hecho que aumentarían los pasajes urbanos aquí en la ciudad? no me podría yo adelantar es un tema técnico ¿pero si hay dinero para sustanar el subsidio? estaríamos ahí un poquito adelantándonos un poquito a los escenarios yo insisto dejemos que los técnicos hagan el trabajo para eso están contratados tienen metodologías resoluciones de la Agencia Nacional que se deben cumplir y eso pues se va ¿cuándo tendríamos una respuesta para eso? estamos hablando probablemente dentro de 45 unos días más probablemente pero no estamos en ese tiempo la falta de parqueaderos en igual es otra necesidad que cambie el conductor ingeniero por eso ocupan las aceras se ve casi toda la ciudad ¿se ha pensado en algún proyecto que supere este dolor de cabeza? bueno en la plaza del Águila se está conversando y se está teniendo la posibilidad de generar un proyecto para que pueda haber ahí un estacionamiento subterráneo a lo mejor de dos, tres niveles que nos permita de pronto agarrar ahí a lo mejor unos 300 vehículos que sea pues esta una alternativa también al estacionamiento que se requiere igual es un proyecto sin estudios claro hay que tomar en cuenta que un proyecto no se hace una semana por ejemplo un proyecto de un paso elevado es un proyecto que le toma tres meses porque implica aspectos de cálculo de ingeniería estrictamente entonces no es un asunto que resolvemos con mucha rapidez específicamente en este parqueadero por ejemplo de la plaza del Águila ¿para cuándo se tendría primero viene el estudio que determina la factibilidad ¿no? y los aspectos técnicos de ese estudio es factible y puede costar tanta X cantidad de dinero ¿no? y ahí viene la segunda etapa que es ¿cómo vamos a financiar eso? entonces por eso insisto son pasos que se van dando pero que precisamente pues aspira pues tenerse datos más concretos digamos referente a esas cosas ¿cuánto está presupuestado para el tema del anillo vial y qué es lo que se va a lograr con esto y además ¿cuándo estaría listo también esta obra? a ver este tema del anillo vial tengo entendido que va con unos 45 días más para ir ya terminando este aspecto el dato económico exacto no lo tengo el inicio ¿cuándo ya empezaría ya a ejecutar? no lo tengo es un tema de planificación como y de movilidad también porque va a cambiar ahí prácticamente según nos comentaban estaban involucradas varias zonas del norte por ejemplo barrios del norte de acá de la ciudad etcétera no nos podría decir entonces no nos podría responder entonces no le tengo antes entonces no es un problema así es si bien cuando son las 12 horas pues hemos llegado ahí al final de la entrevista con Julián Gómez director de movilidad tránsito y transporte de la municipio y barranos antes también precisar por parte del departamento de comunicación que es importante que Julián Gómez es el vocero oficial en lo que es el tema del transporte y no Marcelo Pozo como en un inicio estaba contemplado para este programa pues agradecemos su presencia Ingeniero Gómez pues esperemos tenerlo también con más información están temas pendientes como lo del pasaje que le interesa mucho a la comunidad también el tema del millo vial también pues agradecemos su presencia en protagonistas gracias también a todos nuestros oyentes de Radio Los Lagos